En medio de nuevos rumores de crisis de pareja, la experta en números vaticinó lo que les va a pasar en el mediano plazo. Una vez más, Tini Stuesel y Rodrigo de Paul quedaron envueltos en versiones de crisis de pareja. Y a pesar de que, también una vez más, ellos lo desmintieron, Pity la numeróloga anticipó que no les ve mucho futuro juntos. Consultada por socios del espectáculo, Pity lanzó sus vaticinios y aseguró que se vienen grandes cambios para los dos, especialmente para Tini, a quien ve en otra sintonía y en un momento de transformación personal profundo que podría incluir una buena pateada de tablero. A Tini la veo en otra relación en un tiempo largo. Ella está con la cabeza abierta y puede tener diferentes gustos. Una novia, un novio, lo que le guste está súper bien porque el amor no tiene que ver con el género, arrancó la pitonisa, contundente. Ella va a estar en un gran momento profesional en donde va a hacer un cambio en su carrera. Hay una persona de mucha más autoridad que puede llegar a manejar su carrera y puede ser su pareja. Estoy hablando a futuro, avanzó. Sin embargo, la numeróloga aclaró que la de la triplete, y Rodrigo de Paul es una pareja apasional, para disfrutar con picos, idas y vueltas, pero no es para formar una familia. Clara y contundente, los chicos pueden pasarla bien pero lo suyo no va a extenderse en el tiempo. Según Pity. En cuanto al futbolista, Pity dijo que lo ve como un chico joven que tiene que disfrutar de su vida. Cuando el amor llega, no pide permiso. Me encanta él. Tiene buena energía. Que disfruten el amor que tienen mientras dure, señaló. A la vez, indicó que todavía lo ve ligado a Camila Oms. Lo veo con cosas pendientes con su expareja. No sé si se viene una vuelta, pero si va a haber una mejor relación entre ambos. El arrebato no estuvo bueno. Uno cuando es joven hace lío. Para él, el amor va a estar en el banco de suplentes, cerró.